Para mí el programa Empresario Emprendedor significó un antes y un después en mi emprendimiento. Me sumé al programa porque lo que necesitaba era tener ese conocimiento de escalar a otro nivel, salir de lo que es el emprendedor y bueno, querer llegar al conocimiento como empresario. La experiencia con el facilitador y el mentor ha sido muy enriquecedora, ya que bueno, ellos realmente como que uno ve que nos acompañan, que siempre están al pendiente. Es como, sabes que contás con ese apoyo para bueno, cosas que a veces uno no sabe cómo solucionar. Y realmente han sido de gran valor, el cual yo estoy muy agradecida por todo el aporte que han generado, tanto personalmente a mi crecimiento, pero también al emprendimiento. Y bueno, sí, invitaría a otros emprendimientos y a aquellas personas que quieran escalar, que quieran crecer, porque considero que bueno, que es un plus para el crecimiento personal, pero también para el crecimiento de lo que es el emprendimiento, el producto o el servicio. Ya que bueno, nos potencia desde un lugar diferente y más sabiendo como emprendedores que muchas veces estamos solos y tener esa ayuda que bueno, que nos brindan a través de Cámara de Industria, me parece que bueno, nada, que no hay que perdérsela y los invito a que puedan ser parte.